Ui u, ui u, ui u, ui u, ui u Miku, Miku, yo me llamo Miku Son azules, mi pelo y corbata Búscame, me escondo en tu wifi En tu mente canto cuando estás Pensando en Miku, Miku, ui u 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 He llegado a la cima y es por ti Lo único que deseo es el you Siempre quiero cantar junto a ti Siempre quiero cantar Pensando en Miku, Miku, ui u 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 Miku, Miku, que se siente al ser tu Pongo vista en retrospectiva Ven, juguemos, seré tu heroína Y hacemos todo lo que pidas He llegado a la cima y es por ti Lo único que deseo es el you Siempre quiero cantar junto a ti Siempre quiero cantar He llegado a la cima y es por ti Lo único que deseo es el you Siempre quiero cantar junto a ti Siempre quiero cantar Pensando en Miku, Miku, ui u Pensando en Miku, Miku, ui u Pensando en Miku, Miku, ui u Pensando en Miku, Miku, ui u